María Daisy Trujillo es una barranqueña que fue diagnosticada con cáncer de mamá desde hace varios meses y ahora vive un verdadero drama con la entidad prestadora del servicio de salud al que se encuentra afiliada porque según ella no cumplen con las quimioterapias que necesita para que su proceso avance y así poder ser operada prontamente. Me estoy quejando con la prestadora de servicio, mi EPS que es Medimas, mi patología es cáncer de mamá y estoy muy asustada porque eso asusta. Llegaré uno que esperar dos, cuatro meses para una quimio que en lugar de ayudarlo a uno a mejorar su calidad de vida va desde para atrás, de retroceso, cuando cada quimio debe ser cada 21 días para tener una mejor calidad de vida. Paralelo a esta problemática, la mujer asegura que la entidad que provee los medicamentos para mitigar los fuertes dolores que padece, tampoco le ha cumplido. Estas órdenes las pasa uno, tan pronto sale uno de quimio, las pasa uno a la casa administrativa la cual allá sube a la plataforma, según ellos suben los medicamentos y después de seis días uno va por las órdenes para llevarlas al sitio donde ellos autorizan el medicamento. En esta ocasión cambiaron ya de proveedor y está Parmasan, a la cual mi hija, mi esposo, familiares van y a veces la angustia mía de estar en la casa esperando que me van a decir, yo misma voy. La paciente asegura que ha expuesto su caso en diferentes entidades gubernamentales pero no ha recibido respuesta positiva. Pero a mí lo que me preocupa es que mi medicamento llegue a Caloncología en Bucaramanga eso es lo que me desespera a mí, porque ¿cuándo me van a operar? ¿cuándo voy a salir de esto?